Aún así, nos dimos cuenta que acceder a una transformación no es por tomar algo y esperar que eso produzca un efecto que pueda resolver asuntos personales, sino que eso dependía del grado de apertura de la persona. Entonces, es ahí donde introdujimos la combinación entre la planta maestra y técnicas y dinámicas psicoemocionales y psicocorporales. Una mezcla sinérgica de recursos holísticos, como terapia sistémica, dinámicas de danza, abordajes innovadores de confrontación al yo, música, respiración, meditación. Seguimos recorriendo nuestro camino, profundizando cada vez más en nosotros mismos, y en la manera de poder utilizar plantas ancestrales amazónicas como herramienta de reconexión interior. Por eso, en los últimos cinco años, hemos ampliado el abanico de recursos ancestrales, ya que hemos descubierto que interconectándolos en el mismo retiro, ha aumentado la profundidad a la que llegan las personas, en la comprensión de sus procesos, y lograr así esa evolución interior y despertar de conciencia que los participantes vienen a buscar.